Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, amados hermanos. Les saluda el hermano Montoya a esta hora de la noche, siendo las siete, un poquito después de las siete, ¿verdad? Vamos entrando siete con diecisiete minutos. Vamos a esperar si efectivamente pudimos, bueno, entrar por esta página de hermano Montoya a este en vivo que vamos a realizar como todos los lunes. Les recuerdo, mientras estamos acomodándonos que todos los lunes a las siete de la noche, usted nos puede encontrar a través de esta página de hermano Montoya. Siete de la noche, tiempo del centro de los Estados Unidos. Cinco de la tarde, tiempo de California. Ocho de la noche, tiempo del lado, del lado este de los Estados Unidos. Un segundo, por favor, mientras nos acomodamos, gracias a quienes están ingresando. También muchas gracias a quienes comparten nuestro material en sus diferentes perfiles, en diferentes grupos, muy amables, muchas gracias. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos en tratando de realizarlo en una hora, ¿ok? Muchas veces dicen, usted se alarga mucho, bueno, pues, váyase por allá, ¿verdad? Si usted piensa que le estamos quitando mucho su tiempo. Entonces, este, un segundo, un segundo, dame un segundito. Este, y esa es la cuestión en la que muchas personas nos critican, ¿verdad? Y, oigan, esta cuestión en cuanto a los temas que tratamos son extensos porque deben de ser explicados, porque deben de ser muchas veces, bueno, pues, quitado con pincitas, tiene que desmenuzarse bien, porque también entendemos que hay personas quienes nos siguen por primera vez, recién están entrando en este tema, no lo entienden y tenemos que explicarlo poco a poco y por eso pensando en ellos, muchas veces nos alargamos un poco más, ¿no? Bueno, saludo a Ana Lilia Segovia, a Roden Trasner, Elisa Hernández, hermano Hugo Melchor, a las personas quienes están entrando por acá, muchas gracias, a Jania Gastelum, que por cierto, les digo, en esta hora de la tarde, estoy invitando a Jania Gastelum, a la cual le vuelvo a agradecer, pues, la amabilidad en la que siempre, bueno, he obtenido una respuesta de ella, la he invitado a esta hora de la tarde, puesto que hay noticias, hay noticias, hay actualizaciones de la cadena de Univisión, y de eso vamos a hablar en un segundo, así que permítame, por favor, mientras nos ubicamos acá, este, en estas páginas, y por aquí, bueno, pues nos vamos, gracias a todos, a Jorge Aguinaga, a este, a todos ustedes muy amables, denme un segundo nada más en lo que nos logramos, eh, introducir aquí bien a la página, gracias a nuestros diferentes retransmisores, apostasía versus Biblia, eh, bueno, pues, a Cadena Radial Brillando en el norte de Atlanta, Georgia, sur de Greenville, de las Carolinas, también, eh, a Santidad Radio punto org, desde Bucaramanga, Colombia, muy amables, gracias a quienes toman precisamente, eh, bueno, parte de nuestro trabajo, hijo, y así, eh, bueno, pues, con esa libertad, es como nos han, nos han atendido, nos han, eh, retransmitido, nos han compartido, y pues, háganlo con toda la libertad, no tenemos ningún problema, eh, en cuanto a eso, así que, bueno, pues, ah, háganlo sin ningún problema. Me parece que estamos ya ahí, eh, sí, me parece que estamos ahí, salud a Alex, Alex, eh, doctor del pelo, eh, Manuel Garrica, le mandamos un abrazo rompehuesos a Manuel Garrica, muchas gracias, Elisa Hernández, Susana Portillo, y a quienes están ingresando por acá. Bueno, pues, vámonos al tema, vámonos, porque la verdad, estamos ya un poco atrasados, eh, es a las siete de la noche, son las siete con dieciocho minutos. El tema de hoy, bueno, es una actualización, porque les habíamos comentado a ustedes, que la cadena Univisión, en su programa aquí y ahora, hicieron una investigación especial, a un trabajo que se viene realizando, muchas verdades que se vienen denunciando, de varios dichosos hombres que se dicen de Dios, pero no son más que un montón de ladrones, de mercenarios, bueno, de toda, eh, ¿qué le puedo decir? De toda la calaña habida y por haber, porque estos parece que no tienen ni límite, no tienen tope, ¿verdad? Entonces, la cadena Univisión se dio la tarea de investigar estas denuncias, poner oído, poner un micrófono, y así han dado, bueno, pues, con parte de nosotros, en este caso, este, Hania Gastelum, ha dado una entrevista a Univisión, y Univisión va a pasar eso, eso que platicaron con ella. Esto se había movido de lugar, vamos a hablar con Hania referente a eso, ya la tenemos en la línea, y a la cual, pues, le doy, le doy las gracias por estar acá. Hania Gastelum, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, Hania, gracias a Dios, y estamos, bueno, pues, aquí al pendiente de lo que está ocurriendo, de estos movimientos que hizo Univisión, pero, pues, estamos muy contentos de poder platicar contigo en esta hora. Sí, yo me siento privilegiada, muchas gracias por invitarme, y pues, siempre, como siempre, te envío un abrazo, de verdad, eres un amigo para mí que yo aprecio, y te agradezco que me invitaras a platicar de esto, porque sí es muy interesante, estamos a punto de la esquina aquí, ya a final del año, y pues, y no sé si te estás dando cuenta, pero los vientos se están moviendo, están pasando situaciones en las noticias, con inmigración, y ahora estos zampones, verdad, que, pues, poco a poco van saliendo a la luz, yo no sé si te recuerdas que nos conocimos casi tres años, hace tres años, y jamás las cosas se han visto más claras que ahora. Es cierto, tienes mucha razón, yo recuerdo, y siempre lo he dicho, que una de las primeras personas quien me brindó todo su apoyo, en cuanto a esta denuncia que hice con este señor llamado Gary Lee, pues esa fue Jania Castellón, al que no lo sabía, pues ya lo sabe, y al que ya lo sabía, pues aquí lo vuelvo a confirmar. Muchas gracias, te agradecemos de veras todo el apoyo, Jania, desde un principio, porque has dicho muchas verdades. Ahora, mira, yo quisiera hacer nada más un paréntesis, Jania, porque mira, hay personas que les están, disculpa la palabra que voy a utilizar, pero es una verdad, parece que les están temblando las tepalcuanas, yo no sé qué está sucediendo, pero andan muchos haciendo unas barbaridades, con unos nerviosismos, por esta, por este programa de Univisión, y mira que se dieron a la tarea de, bueno, de quererme a mí desprestigiar, y andan diciendo de que qué pasó, no, que si iba a salir el programa, y que Univisión se vendió, que son unos corruptos, y hay una persona en particular, que yo personalmente no lo conozco, no lo conozco, sé que por acá andaban las páginas de nosotros, este, pero muchos se han querido abrazar de lo que estamos realizando, y para que otras personas los conozcan, y al fin del día se hacen las víctimas, unas personas que no tienen nada que ver con nosotros. Este es un hombre llamado Rufino, no sé, Bosel, es el apellido, se me va el nombre por completo, porque digo, lo conozco porque sé que andan las redes sociales con nosotros, o andaba, pero mira que nos dijo una barbaridad, no sé si tú estabas enterada, me imagino que no, porque pues tú andas en cosas más importantes, al igual que yo, pero, pues resulta que dice que Univisión se vendió, que Univisión, bueno, pues, le pagaron el mejor postor, y que el dicho programa que iba a salir al aire, pues que es una mentira, ¿qué le pudiéramos contestar a este, a este, a este hombre que, pues no sé, la verdad, ni de, ni de qué árbol se cayó, y anda diciendo unas barbaridades de este tamaño, mi querida Jania. Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es esto, ahora al, a este punto, a este nivel, muchas personas van a querer asociarse por fama, porque los vean, su chance de que los noten, que sean famosos, sus tres minutos en la televisión, o lo que fuera, pero nosotros venimos denunciando esto ya por años, esto no es nuevo para nosotros, van a salir todo tipo de gente que debieron, hace mucho tiempo, de haber denunciado las injusticias en la religión, y no lo hacen, se valen de nosotros para tener sus tres segundos de fama, ¿verdad? Nosotros, yo no conozco a ese hombre, ¿verdad? Yo no soy una persona que se mete a los grupos, a ver los comentarios, los pleitos, pero por alguna razón u otra ayer, uno de tus fans número uno, señor Gregorio Gastelon, me comunicó. Que le mandamos un abrazo, rompehuesos, hasta los ángeles. Y él te quiere mucho. Y pues me mostró, y me dijo, Jania, mira nada más la conmoción, los pastores están muertos de miedo. Es más, nosotros recibimos una llamada a nuestros informantes, que hay varios pastores del ministerio, llamada final, que se salieron automáticamente, porque sabe que van a salir untados. Entonces, yo digo una cosa, siempre hablé de mi problema, la situación familiar, que yo sé que a muchas personas no les importa, porque pues no son su familia, no son sus hijos, no pueden tener empatía, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que estos, antes de que salga el programa, ya están haciendo una, como decir, una tormenta en un vaso de agua. Si ustedes, como pastores, son justos, hombres buenos y piadosos, no tienen por qué estar haciendo programas, inventando cosas que nosotros no hemos dicho. Andaban diciendo, Montoya, que tú habías dicho unas cosas que nunca dijiste. Entonces, por ahí, yo pienso que sería bueno aclarar esto en este programa. Fíjate que sí, y la verdad, te agradezco también que tienes el tiempo para ir llevando conmigo este programa, precisamente aclarando ese punto, porque tú eres testigo, tú estuviste conmigo en un programa anterior, hablamos de lo que se está haciendo en Univision, o se va a hacer, bueno, ya se grabó, pero que se va a transmitir. Hablamos también, inclusive, en la última conversación contigo, de que otras televisoras, bueno, pues, les ha llamado la atención este trabajo, y que estamos atendiendo medios de comunicaciones internacionales, no solamente Univision. Recordemos que hemos estado en diferentes foros, hemos estado en Televisión Azteca, hemos estado con Vicente Serrano desde Chicago, en vivo desde los estudios, hemos estado en varias plataformas denunciando lo mismo que venimos haciendo a través de las redes sociales, en diferentes lugares, en diferentes escenarios. Estamos en una misma línea, denunciando con verdades, no levantando falsos ni calumnias. Ahora, hago aquí este paréntesis. Esta persona dice, o bueno, pues, ha mencionado primero de que yo estoy buscando lo propio, que yo soy igual que ellos. Bueno, dice que soy católico, que soy esto, que soy el otro, que soy infiltrado. Entonces, qué raro, qué raro que este tipo de personas se acerquen con nosotros, y una vez que nosotros los exhortamos a que se retracten de una mentira, entonces ahí les cae el 20 y dicen, no, 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 ese Montoya es esto, ese Montoya es aquello, Hania es esto, Hania es aquello. O sea, qué barbaridad de escenario, pero sobre todo, qué hipocresía tan palpable de varios individuos en los que andan en esto de las redes sociales. Ellos piensan que por denunciar en contra del diezmo, son unos ciervazos de Dios. Uy, cállate la boca. No, 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 son verdaderos hombres levantados en este último tiempo, pero son tan capaces de levantar falsos calumnias, pero comprobables, que hasta este día se tuvieron que retractar estos señores de lo que han dicho. O sea, este doble verborreo barato no, no los distingue, o sea, por sus hechos, como hombres de Dios, sino precisamente hombres buscando lo propio, hombres buscando sus tres minutos por acá, sus otros dos minutos por este otro lado, pero no los avala la verdad y por eso se tienen que retractar. Ahora, mi querida Hania, el programa, el programa de Univision, la edición especial, esta mañana nos han confirmado y tenemos noticias de ello. Tú nos puedes platicar un poco referente a este tema, digo, porque este señor decía que Univision se vendió, que Univision, bueno, lo compraron. Imagínate la barba, hasta dónde llegan estos señores a prontones, qué barbaridad, hombre. Bueno, es que esta gente tiene una cosa que se le llama el complejo de persecución. Correcto. Es verdad, nadie dijo que el programa se cancelaba. Es más, ellos movieron el programa unos días hacia adelante por las noticias de inmigración que están pasando ahorita. Eso es lógico, ¿verdad? Si de verdad ellos quisieran venderse o lo que fuera, lo cual yo no creo, ¿verdad? Usted puede ver el pasado. Esta gente de Univision denunció públicamente la Iglesia Católica, la Iglesia Católica que está forrada en oro, que tiene todo el dinero del mundo, que tiene todos los abogados del mundo, y a ellos no, no los pudieron tapar la boca. Entonces, no me vengan a decir que estos pastores tlacuaches van a tener el dinero para movilizar una cosa así. Jamás, ¿verdad? Univision me contactó esta mañana y ya me avisaron que ellos han estado anunciando el promo en sus comerciales, en sus comerciales, ¿verdad? No hay nada ni nadie que detenga esto, y ese es el miedo que estos zampones tienen. Ahora, fíjate que a mí lo que sí me hace, se me hace muy preocupante, Jania, es que están saliendo dichosos personajes en las redes sociales, pero que son muy prontos para hablar, pero fíjate que para comprobar, pues les faltan varias cosas, empezando por la credibilidad en su recorrido. O sea, no los ha avalado la verdad en las denuncias que puedan demostrar. Vamos, hombre. Entonces, eso es muy grave. Eso es muy grave, y aquí hacemos una exhortación a las personas que cuando alguien denuncie, mire, primero que cuando alguien denuncie que lo vale la verdad, primero que tiene que dar la cara. Número dos, que usted tiene que saber cómo se llama esa persona. Y número tres, esa persona tiene que sacar papeles que demuestren lo que está diciendo. Pero hay un número cuatro, ¿cuál es ese? Que sostenga lo que esté diciendo en cualquier territorio. Claro, tenemos aquí personas, Montoya, como este tal José David Yáñez, que nos quiere dar instrucciones a nosotros en cómo debemos de hacer las cosas. Primero que salga él, primero que salgan ellos hablando la verdad, dando la cara y exponiendo a su familia peligros para decirle a uno cómo uno tiene que hacer las cosas. Señor David Yáñez Rodas, déjenme estar dándonos órdenes. Nosotros estamos aquí seriamente claros. Si nadie está incitando al odio, los que incitan al odio son estos zampones, ladrones, sinvergüenzas que necesitan ser expuestos públicamente para que la gente no sea víctima. Así que no vayan a darnos órdenes aquí de cómo tenemos que ser. Montoya, yo te animo. No importa lo que la gente piense. Nosotros ponemos el cuero ahí. Estos vienen a dar órdenes, a decirle a uno cómo no tiene que ser y cómo no tiene que hablar. Perdóneme, pero uno es el que ha sido valiente para hablar la verdad. Yo he puesto la cara, Montoya ha puesto la cara. Hemos puesto en peligro nuestra familia. Que no vengan aquí a decirnos cómo es que se mueven las cosas. Ninguno de ustedes vinieron a la cara. Esa es una cosa muy cierta. Por momentos las personas se convierten, fíjate que como por arte de magia, pareciera que se convierten todos en coach. No, 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 así no le haga. No, no, hágale de esta otra forma. No, 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 vaya. Qué barbaridad. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted a qué horas va a mover las manitas? ¿A qué horas va a abrir la boca? Porque imagínate lo que tú vienes haciendo, Jania, porque aquí también quiero decir algo muy claro, muy claro. Hay gente, hay cretinos, hay infelices que quieren desmeritar el trabajo que tú has estado realizando y aquí lo quiero dejar muy claro. a ti te podrán tildar de todo, pero lo que jamás, nunca, nunca es jamás, es nunca, 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 nunca te van a poder refutar lo que tú has denunciado valientemente en las redes sociales. Esa caja de Pandora la abriste y esa caja de Pandora hasta este día viene haciendo un sinnúmero de verdades abiertas, palpables, salieron de esa caja de Pandora. Tan es así que el ministerio mugroso, eso es de llamada final, y el viejo aquel rabo verde de Otto Asurdia, tuvo que cortar relaciones con el otro apóstolobo de Andy Zamora. O sea, esta caja de Pandora es una vez que se abrió, viene sacando verdades y vienen sacando verdades porque imagínense ustedes, como no había hombres, ¿verdad?, como no había varones, pues se tuvo que levantar una mujer con buenos pantalones o buenas faldas bien puestas para decirles de frente a un montón de bandidos lo que son esos araganes. Y eso, eso no fue fácil, eso le ha costado a sus hijos, le ha costado la destrucción de su familia por sus propios padres, bueno, le ha costado la difamación de su propio padre y de su propia madre, y te lo digo con mucho respeto, Jania Gastelio. Es una barbaridad lo que tus padres han hecho contigo, pero aún así, te mantienes firme, te mantienes de pie y más valiente que nunca. Esto, esto es una realidad palpable, esto es una gran verdad. A muchos les cuesta y quieren mezclar la magnesia con la gimnasia. No, 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 es que Jania trae unas doctrinas, no sé qué cosa. ¿Eso lo convierte en mentirosa? Compruébenlo, compruébenle a ella que es una mentirosa lo que está diciendo de llamada final, lo que está diciendo de Otto Azurdia, lo que se ha dicho de Andy Zamora. Compruébenlo, saquen verdades, refútenle, pero como no tienen cómo refutar, entonces mandan a estos perros bravos, ¿verdad? Es como alguien que va al parque paseando sus perros ahí, y entonces ahí los anda paseando por el parque, y ahí son muy buenos para estar diciendo unas barbaridades, pero no para refutar con peso las denuncias que una mujer tuvo que hacer en medio del hartazgo, porque hay un hartazgo en medio de este movimiento podrido, ya les he dicho que está podrido el sistema, y la gente tiene que despertarse. Jania, la verdad que yo, como lo digo, o sea, venimos diciendo verdades, pero nos ampara la verdad, o sea, no hemos nunca calumniado a nadie, hemos sacado verdades, hemos dado la cara, hemos sacado documentos, hemos dado, sobre todo, una de las cosas hasta bíblicas, les hemos dado la oportunidad de hablar con varios de estos personajes, antes de hacer un video, para que quede bien, bueno, pues bien estipulado que seguimos una serie de pasos. No solamente, no solamente hemos hecho esto, que hemos traído evidencias, videos, fotografías, testimonios, gente que han estado ahí, que han visto, les hemos dado un año de tiempo para que digan, ok, ¿saben qué? Quizás Montoya dijo esto, pero no es así, que nos aclaren si estamos confundidos o mal, pero ni siquiera eso, y lo que yo digo, y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? La gente que calla otorga. Entonces, nosotros no podemos seguir con los brazos cruzados. Mira, yo te agradezco lo que tú has comentado. Mucha gente se ha atrevido a maldecirme, a decir que soy satánica, que soy gnóstica. ¿Por qué? Porque he cuestionado. Mire, es que es lógico. Póngase usted mis zapatos. Treinta años de estar debajo de la sombra de un hombre que utiliza la Biblia para lucrar. Tú estás ahí, tú eres una niña, un niño. A mí nadie me dio la opción de decir, me voy a tal ministerio, llamada final, porque pienso que es súper calidad. No, yo era una niña. Yo no sabía a lo que me estaba metiendo. Ahora, pasan 15 años, ves situaciones con mujeres, ves situaciones injustas, ves como tu propio padre maltrata a los demás como la callos. Y tú dices, entonces, cuando llora en el altar, cuando lo veo que se arrodilla, ¿cómo está esto? Si la gente en realidad, tú quieres saber su nivel de espiritualidad, es por medio de cómo tratan a los demás. ¿Escuchas? Sí, te escucho adelante. Adelante, Jani, adelante. Sí. Ah, ok. Decía, tú quieres saber cómo la espiritualidad, el nivel de espiritualidad. Tú quieres ver el nivel de espiritualidad de las personas. ¿Cómo tratan los demás? Lógico. Yo me comencé a cuestionar muchas cosas. Quise preguntar y decir, bueno, papá, ¿cómo está esto del diezmo? No tengo tiempo. No puedo. Y dices, ¿por qué cuando yo hablo de cosas de dinero no me quieren dar la cara? De repente, tú comienzas a hacerte un montón de preguntas y dices, bueno, estos están utilizando Malaquías 3 para sacar dinero, pero yo no veo a Yeshua o no veo a Jesús sacándole el dinero a la gente así, ni levantando templos. Entonces, ¿qué sucede? Algo que es muy natural. Comienzas a preguntarte, ¿qué es esto? ¿Cuál es esta doctrina? ¿De dónde viene? Y solo porque yo saco mis conclusiones por mis investigaciones, ahora soy hija del diablo. Ahora, en eso que tú estás diciendo, quisiera también compartirles que el Señor Jesucristo no nos mandó a apartarnos de la gente. Muchos de ustedes dicen ser cristianos de la cabeza hasta la uña del de los pies. Se dicen ser de una supuesta sana enseñanza, sana doctrina. Pero, ¿a quién le predican ustedes? Si entre ustedes nada más andan de la mano, entre ustedes se dan besitos. Bueno, yo le pregunto a esos que le han dicho unas barbaridades asquerosas a esta mujer, a esta dama llamada Jania Gastelún. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes que se dicen cristianos han orado por esta mujer? ¿Cuántos se han puesto en contacto con ella directamente? ¿Cuántos han hecho un video en las redes sociales? No a llamarla loca. Y disculpa los los la forma que lo estoy lo que estoy diciendo, pero es estoy estoy agarrando partes de de videos que que bueno han sacado a desprestigiarte, a trapearte, a decir unas barbaridades. Y yo le pregunto a esa gente que están muy prontos para señalar. ¿Cuántos de ustedes que sí, bueno, que ustedes sí dicen que son cristianos, han demostrado su cristiandad? Han tenido misericordia de los que han sido atropellados. Imagínense ustedes estos casos de abuso sexuales como los de cruzada de poder años atrás. ¿Cómo es posible estas malversaciones de dinero? ¿Y dónde está entonces esos hombres y mujeres que se dicen que son cristianos, que hacen las cosas como Dios dice que hay que hacerlas? ¿Qué clase de cristianismo es ese? Si ustedes tan solamente se han convertido en tapaderas de este sistema que está podrido, que está caducado. Ah, no, su cristianismo es decirle a una mujer que alza la voz, a una mujer que denuncia de frente, que da la cara, que conocen el nombre, que hace un video, bueno, que denuncia a un sistema que ella conoce porque ya pertenecía a ese sistema. ¿Cómo se atreven ustedes a decirle a esta mujer? Y discúlpame que ya no estamos yendo hasta de tema, pero se me hace importante. ¿Cómo se atreven a decirle? Pues usted estaba ahí como 20 años. Pues eso es para que vean ustedes que no es una persona que le contaron el chisme, que así como que a lo lejos supo de algunas cosas, no. O sea, tiene peso ella para poder decir lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la avalan 20 años metida en ese sistema corrupto. Ahora, el problema no es, el problema no es que haya estado 20 años allá. No, el problema es que cuando una vez, una, en un momento despierta la gente, la gente no está dispuesta a escuchar verdades. La gente no está preparada a escuchar verdades. Y es ahí donde se levantan los ídolos. De lo que tanto le critican a otras religiones, acá están llenos de ídolos también. Es una idolatría, pero profunda, palpable, en el que se levantan a defender a sus ídolos. No, es que esta mujer se fue ardida de acá. No, es que esta mujer esto, esta mujer aquí. Eso sí es chisme. Porque ustedes, la mayoría, quienes han levantado esas barbaridades en contra de esta mujer, ni la conocen, ni se han sentado, ni se han sentado a comer con ella, no han platicado con ella, pero eso sí, pronto para decir barbaridades. Nosotros vamos en contra de eso. Y es por eso que al inicio de este programa mencionaba que una persona llamada Rufino Bosel, ese hombre dice que está predicando la verdad. Dice que están contra de los de los que están pastores robando con el diezmo. Más sin embargo, es un mentiroso. Aparece por acá, dice unas falsedades. Ese también es cristiano de la vieja guardia. Ese también es de la sana doctrina. Pues qué clase de sana doctrina es esa? Que cualquiera puede decir un montón de barbaridades y de mentiras y hay que aplaudirlos a los ciervazos. No, no, señor. Si usted y yo vamos a abrir la boca, tenemos que tener peso. Y si los demás lo hacen de otra forma, que lo hagan como les dé su gana. Pero que mientras usted y yo vamos a denunciar, tenemos que denunciar como lo hemos hecho. Con evidencias de frente. Es la naturaleza de la luz. O sea, los que somos del reino de los cielos amamos la justicia. Y nos cuesta, porque nosotros vamos a pagar un alto precio. O sea, ustedes ven aquí a Jorge Montoya de Jane Castelo. Hemos pagado un precio. Nos han perseguido. Nos han quitado nuestras familias. Nos han hecho cosas horribles. Y no son invenciones ni exageraciones. Esto es muy grave. Y son situaciones que deben de ser denunciadas ante las autoridades. Y todo el mundo tiene que saber. A usted le gustaría que le hicieran daño a su abuelita, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Entonces es muy fácil juzgar a los demás si uno no ha estado en esa situación. Y fíjate que desde lejos sí lo vemos como que muy rápido. Uy, no, no, esto está fácil. Pero, ¿y qué pasa? ¿Por qué es que no dan, no dan un paso hacia la verdad? ¿Por qué no alzan la voz? ¿Por qué no se pronuncian? Porque, mira, Hania, los videos, seamos honestos, los videos que andan corriendo en las redes sociales de nuestras denuncias son vistos por miles. ¿Y cuántos más, cuántos más se levantan a decir, oye, acá donde yo me estoy congregando, también pasa esto? Oiga, por acá este pastor, oiga, porque seamos serios en esto, seamos serios. Esto no son tres bandidazos, eso no es un grupito de cuatro personas, es un sistema, sistema caduco. Y ahí en ese sistema hay una cantidad grande de pastores, hay una cantidad grande de dichosos siervazos de Dios, profetas y apostólogos y evangelistas y demás, quienes se siguen nutriendo de este sistema. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con esos hombres y mujeres quienes conocieron la verdad? ¿Cuál verdad conocieron? Porque, mire, mire que le falta, bueno, pues, una acción, verdad, una acción a lo que, bueno, todos los seres humanos deberíamos de realizar cuando vemos verdades, cuando nos consta, cuando vemos estas atrocidades dentro de muchos, bueno, de muchas iglesias, denominaciones y demás, pero hay mucha, es mucha la obra, pero pues poco los que quieren trabajar en ella, ¿verdad? O sea, nada más se levantan las manitas por ahí para decir esto y aquello, pero resulta que cuando tienen que hablar, no hablan. Ahora, Jania. Y una cosa, una cosa que quería aportar, Montoya. Adelante. A mí es, esto es el problema que mucha gente tiene conmigo, que yo lo digo como es. Mira, nosotros sabemos que Gary Lee es un rata. Nosotros sabemos que todos estos sinvergüenzas merecen la soga. Todos. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros no notamos y que debemos de recalcar? Son los pastorcitos que parecen que no matan una mosca. Esos que se disten de santidad, que aunque tienen programas para la comunidad, conocen lo que está pasando en el sistema iglesiero y se hacen los locos. Eso es terrible, porque muchos se autoproclaman buenos pastores, pero ellos no denuncian a sus colegas sinvergüenzas, rateros, dividores. Para mí no hay nada peor que un hombre que se quede callado y sea indiferente ante semejante sinvergüenzada. Se tiene que decir, el sistema iglesiero está en problemas. No, y inclusive tú dijiste algo muy importante al principio. Aquellos pastores quienes estén caminando de una forma, pues como debe de ser, una forma honesta, una forma transparente, ¿de qué se quejan? Si esta camisa no es de ustedes, ¿para qué se la quieren poner? Aquí nosotros no hemos sido salvajes en generalizar. Estamos diciendo que es un problema grave y se ha convertido en una pandemia. Eso es lo que decimos. Pero, pero, escuche bien también. Hay un pequeño remanente, hay pastores genuinos que están haciendo las cosas correctas. Y eso yo siempre lo he dicho. Yo nunca he generalizado. Estoy diciendo que hay hombres y mujeres haciendo lo correcto. Entonces hay pastores que se molestan. No, es que usted está denunciando a quién sabe quién. Bueno, ¿y usted? ¿Usted qué tiene que ver con esto? Nada. No. Entonces, ¿usted de qué se queja? Usted no se ponga una camisa que no es suya. Si lo mencionamos con nombre y apellido y usted dice, no, no es cierto. Bueno, compruébeme que no es cierto, porque yo sí le compruebo que es cierto. O sea, vamos a ver a cómo nos topamos acá. Pero cuando denunciamos, cuando abrimos la boca, es porque nos sostiene la verdad. Tenemos el peso y mire que tan es así, tan es así de lo que hemos denunciado Hania, Gastelio y un servidor, que se han cansado estos señores de querernos llevar a las cortes. Bueno, les ha dado jaqueca al correleve y dile, y es hora que no nos pueden meter a la cárcel. Es hora que no les pueden aceptar sus demandas. Es hora que no pueden proceder sus cuestiones legales. ¿Por qué? Ustedes piensan que a este, al día de hoy, al sol de hoy, no estaríamos en la cárcel por difamar, por calumniar a este o aquel, si en verdad los estuviéramos calumniando y difamando. Ustedes piensan, estamos en Estados Unidos, que es el país de las demandas y el que se defiende de las demandas. Así que no me salgan con que no, 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 no. Ah, y por cierto, ahorita me estoy acordando, Hania, porque hay un salvaje, hay un salvaje allá en chileno, un puerco allá que se llama Marcos Morales Chávez, y dice que estoy siendo perseguido por la justicia. Ya voy a subir en las próximas horas un videíto que hice en el cruce del puente internacional, el puente Córdoba de las Américas, en Ciudad Juárez, hacia el paso Texas, y hacía mención precisamente de eso, que si yo soy una persona perseguida por las autoridades norteamericanas, en cuanto usted se para por ahí en el departamento de inmigración enseñar sus documentos, eso es, toda esa información está almacenada en un, en un, en un sistema federal, ahí tiene que salir, si usted tiene órdenes de arresto, si usted tiene, es prófugo, si usted, qué onda, no, o sea, y este salvaje me anda diciendo que, bueno, que imagínate nada más, porque le sacamos a la luz verdad pública, las amantes, las malversaciones de dinero, el compadrasgo con los pedófilos de sus compadres, copastores, y demás ciervazos de ellos, entonces dice, no, ese Montoya, eh, lo está persiguiendo las autoridades, bueno, pues ya vamos a sacar ese video en las próximas horas, para que ustedes vean mi ingreso. Sí, lo vamos a compartir, lo vamos a compartir. Muchas, muchas gracias, pero ahí para que quede como evidencia que yo entro y salgo de este país, y dónde está, quién me está buscando, perdón, me pueden pasar la dirección para pasar a saludar a quien me esté buscando, con mucho gusto, por ahí paso a, 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 cómo se llama, a saludarles, verdad, a darles un abrazo rompehuesos. Claro, 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 claro. Es una barbaridad. Jania, eh, bueno, sabemos que, eh, Univisión, eh, bueno, pues va, me voy a adelantar aunque sea poquito, Jania, pero bueno, eh, van a hablar muy, eh, bueno, pues, vamos a decir que específicamente se va a tratar el tema con tus, con tus padres, con, con, con tus hijos, esa puercada que te hicieron. Ahora, hay gente, Jania, que en verdad, eh, saben de ti un poquito, así medio mordidamente, eh, nos pudieras tú, vamos a decir que sintetizar, Jania, ¿cómo es que esta familia tuya, o sea, tus padres, el sistema, te arrancan a, a tus hijos? Me pudieras hablar un poquito de eso, Jania, ya que estamos hablando de este tema, que lo va a tratar Univisión el próximo domingo en el programa de aquí y ahora. Claro que sí, te agradezco que me des la oportunidad de poder explicar esto, porque pues muchas personas sin conocerme, sin saber la situación legal, no conocen la lucha en las cortes, ni saben el tipo de ataque brutal en contra de mi persona por parte de mis padres. Ahora, esto es una situación en cuanto a la religión y en cuanto al lucro, ¿verdad? Por medio del evangelio. Ellos están solamente interesados en producir dinero. Si yo estoy ahí con ellos, yo estoy ahí porque ellos me tienen atados, atada, por un mandamiento que dice que honra al padre y madre. Y ellos utilizaron esto por los últimos 40 años. Y me decían mucho, me lavaban el coco mucho, me decían, esto es un llamamiento familiar. El Señor nos ha llamado a los cuatro y tenemos y estamos obligados a sostener el templo de Dios, el ministerio. Pero a mí lo que me comenzó a sorprender es que no puede ser posible que mi papá de la nada se haga pastor donde es una persona alcohólica, violenta, que golpea a sus hijos, que tiene atemorizada a su mujer, y al mismo tiempo esa es el problema entre ellos dos como pareja que nunca parece resolverse. Estamos hablando del dichoso apóstol Andy Zamora, ¿correcto? Correcto, correcto. Y entonces yo dije primero, tú no puedes ser pastor. Yo se lo dije a él. Vamos a terminar mal porque primero vamos a hacer la comidilla de todo el mundo en platos de sus cenas, de la gente. Y yo no quiero que mi vida pertenezca a todo el mundo así, yo quiero mi privacidad. Y pues con eso, con solo decirte eso, al principio éramos muy pobres, trabajábamos muy fuerte, pero luego se comenzó a enriquecer. Y tú no tienes la menor idea qué tan rápido comenzó el dinero a fluir. Y ahí es donde la gente cambia. Entonces te comienzas a dar cuenta que tu papá está con otras mujeres, que engaña a la gente, que recibe dinero de los coyotes de México. Hermano, creemos en usted. Y ahí le traían ofrendas y diezmos bien fuertes por pasar pollos. Y comienzas a decir, ¿cómo puede ser posible? Tú estás aceptando dinero de los coyotes. ¿Cómo puede? Entonces comienzan a surgir cosas de este tipo y comienzas a cuestionar y dices, pues no que amamos a Dios, no que buscamos la verdad, no que anhelamos la justicia y tú ves a tu familia haciendo lo contrario. De repente comienzo a conocer a mi mamá, amante del dinero, dominante, jezabélica, y comienzo yo a darme cuenta que eso se trata del dinero. Mira, nosotros no teníamos un break. Decirte que tengo una juventud normal, ¿no? No te puedo decir que anduve con mis amigos, no sé qué es eso. Todo el tiempo era ministerio, 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 ministerio. Pero es que si tú dejas de ir, no corren las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a corromperse más y más y conocemos llamada final y comienzas a darte cuenta de más cosas y tú dices, pues, esto no está bien. Entonces comienzo yo a hacer la piedra en el zapato para la familia. Tú siempre te quejas, nos andas criticando, andas hablando en nuestras espaldas. Y le digo, yo no, yo no, yo le decía a ellos, yo no estoy hablando a tus espaldas. Yo te estoy cuestionando. ¿Qué pasa con esto del diezmo? No, no puedo hablar de eso, no quiero hablar de eso. Aquí el que manda a la iglesia soy yo. Y esa denigración hacia la mujer. Mi hermano tiene un salario de 200 mil dólares y a mí me tienen a 30 mil, 40 mil. ¿Por qué? Porque yo no soy hombre. Porque no voy a ser el próximo apóstol. Entonces mucha gente dice, no, es que lo que usted tiene es celos. No, no es celos. Esto no está bien. Entonces cuando comienzo yo a protestarle a mi papá, decirle esto está mal, esto está mal, esto, cómo es posible que se están acostando mi hermano con las mujeres del altar y usted lo permite porque él es hombre. Usted le tiene envidia a su hermano. No, papá. Esto está incorrecto. Y si estamos hablando de la santidad, si estamos hablando de Dios, hey, ¿dónde vamos a detenernos? ¿Dónde está el parámetro? Entonces, lógico, ellos comienzan como a tratar de absorberme, quitarme a mis hijos, mostrándoles dinero, llevándolos a comer. Mi hijo quiere que, ¿quiere el iPhone? ¿Quiere la tableta? Yo se lo compro. Yo pago su carrera. Ah, mira, traspásanos de ahí donde tú vives, al distrito donde nosotros vivimos con los ricos. Y ahí fue el problema. Porque entonces lo que sucedió es que los ricos comenzaron a darle drogas a mis hijos, a poner a mis hijos rebeldes contra mí. Y pues yo estaba sola en ese momento, siete años sola. Entonces, lógico que yo voy a sentarme y comenzar a hacer preguntas. Yo soy la piedra en el zapato. No sé si a usted le pasa, Montoya no sé si te pasa a ti, pero siempre hay uno en la familia que le dicen la oveja negra. ¿Por qué? Porque uno no nada como ellos. ¿Qué sucede aquí con mi familia? Me echan a arruinar un negocio que no tiene nada que ver con la iglesia. Comienzan a levantarme falsos, decir que yo me estoy robando dinero, que estoy robando clientes, no sé qué cosas. Yo dije hasta un día, ¿qué estoy haciendo yo aquí? 40 años de mi vida y no he logrado una carrera. Tuve que poner todos mis sueños aparte, mi carrera aparte por el ministerio. ¿Y qué tengo? No tengo nada. 40 años y no tengo nada. Entonces, ¿sabes qué voy a rezar mi vida? Llevo siete años sola, necesito ayuda con mis hijos, necesito una una figura paterna, alguien que me ayude con mis situaciones y voy a rezar mi vida y voy a dejar el ministerio. He decidido dejar la religión. Yo no quiero que mis hijos crezcan en la religión. Ahí fue el problema, porque mis papás tenían planes de tener a mis hijos para una dinastía familiar que todos los pastores tienen eso en mente. O sea, el ir como que dejando el trono, ¿no? A sus descendencias, a su descendencia, ¿no? Exacto. Entonces, si tú te das cuenta, yo dejé todo eso atrás. Yo le volteé la cara a la riqueza, le volteé la cara a esa dinastía y todavía la gente me critica diciéndome que yo robaba del diezmo. No, no, yo era, si te puede decir, otro servil, otro peón. Eso es lo que yo era. Yo pude haber sido mucho más. Podía haber terminado mi carrera. Podía haber hecho muchas cosas más. Pero ¿qué hizo el ministerio? Me robó todo. Entonces, mis papás, cuando yo les dije, me voy, voy a rehacer mi vida, encontré una persona que me va a ayudar con mis hijos. Oh, no. Tú te casas con ese hombre, yo te quito tus hijos. Entonces, yo me reí y le digo, pero ¿cómo? O sea, tus padres, tus padres, tus padres te amenazaron en retirarte tus hijos si tú te casabas otra vez. Correcto. Porque ellos dijeron, o sea, vieron que no hay ya, si yo me voy, yo ya no regreso. Y ellos saben que yo soy así. Y yo me voy con mis hijos. Y aunque yo esté comiendo granos de maíz, pobre, afuera, me la aguanto. Y ellos le dijeron a los niños. Ustedes no nacieron para pobres. Revelérensele a su mamá, le quitamos la custodia y a ustedes no les va a faltar nada. Entonces, me llevaron a corte, inventaron un montón de mentiras. No me pudieron vencer en la corte. Lo único que logró pasar aquí fue que mi mamá me engañó a firmar un papel del cual yo me era consciente de lo que estaba afirmando. ¿Qué era ese papel, Jania? ¿Qué era ese papel? Yo, en ese momento, yo pensaba que era un papel notarizado para autorizar a mis papás que trasladaran a mis hijos del del distrito de Anaheim hacia Irvine, California, y autorizar porque como yo no vivo ahí, sería como que yo me estuviera robando esos recursos. Sí, como que estás violando porque tú vivías, tú vives en otro condado y esos niños no pueden, no pueden estar en la escuela en ese otro condado. Correcto. Entonces, yo tenía temor de tener problemas legales por hacer, por moverlos sin firmar el papel. O mentir. Entonces, sí, exacto. Entonces, yo por hacer lo correcto, firmó el papel pensando que estoy dando permiso para traslado del distrito y para las vacunas. Ahora, y tu mamá, discúlpame que te, discúlpame estos detallitos, Jania, pero es que mira, son preguntas que son importantes y a mí me gusta dejar todo esto en la mesa porque la gente, te digo que es muy pronta muchas veces para hablar, pero ni siquiera preguntan esto para tomarse una mejor conclusión. Ahora, tu mamá te dijo a ti, oye, fírmame este papel porque resulta que esto es para eso. ¿Tu mamá te lo dijo? Sí, mi mamá me lo dijo y no una vez, múltiples veces. Me llamaba a toda hora del día para decirme, ya te llegó los papeles. Digo, no me ha llegado nada, no sé por qué está tan desesperada esta mujer. Es que me van a meter a la cárcel si la chiquito no van a la escuela. Dijo, pero aquí están los papeles de la corte. Le digo, ¿cuál es el miedo? Lo que ellos estaban haciendo era engañarme y no solamente me lo hicieron a mí, se lo hicieron al papá biológico. O sea, no nada más a mí. O a los padres de tus hijos, a los padres de tus hijos, a tu ex esposo. Exacto, a él lo engañaron igual. No nada más a mí. Y mucha gente dirá, pues qué tontos estos dos como padres. Pero es que ellos no estuvieron en esa situación. Mira, a uno, cuando uno está en una corte, tú no quieres parecer como una persona que está en contra del sistema, en contra de la corte, en contra del juez. ¿Ok? Lo único que no puede hacer es tratar de participar. Ese papel que ellos me dieron tenía que haber presente un abogado o un notario. Ninguno de los dos estuvieron presentes. Después aparecieron las firmas de mis papás en otra fecha, aunque ellos mintieron poniendo todo en una sola fecha. ¿Ok? Pero como yo no tenía abogado, eso se requiere dinero. Pues obviamente el juez no le dio la gana escucharme. Entonces de ahí fue el problema. ¿Cómo me quitaron a mis hijos? O sea, en pocas palabras, te arrinconaron tus padres, ¿verdad? Te fueron quitando cositas porque la finalidad de todo esto era, pues, quitarte a tus hijos, quitarte a tu familia, puesto que tú te levantaste en contra de ese reinado de prácticamente de tu papá, el apóstol dichoso Andy Zamora, que quería, bueno, pues, prácticamente dejar como herencia el trono, ¿no? Tú te levantaste en contra del sistema y tu padre se convirtió, se convirtió en tu enemigo, ¿me quieres decir? Sí, no solamente esto. Él tiene por costumbre castigar. Entonces él lo ve como una forma de castigo. Como tú no haces lo que yo digo, ahora yo te voy a amarrar. Ahora si te das cuenta, si él me hubiera dejado ir, yo hubiera ido en paz. Quizás no hubiera dicho nada, ¿sí? Pero Dios permitió esto por algo. Ahora me toca a mí, ¿verdad? Y ellos me dije, me hicieron esto, me engañaron. Yo fui y pedí a mis hijos. Esa grabación yo la subí. Donde fui lo pedí. Y él me mintió. Él me dijo, los niños no están aquí. Pero él no sabía que yo por detrás en la escalera los veía. Entonces, él me lo negó. Yo fui por la buena. Cuando ya me enojé porque vi cómo me estaba engañando, yo le dije a él algo. Tú me has quitado a mí lo que yo más amo, lo más sagrado para mí. Tú me quitaste a mis hijos. Tú rompiste mi hogar. Ok. Yo te voy a quitar a ti lo que tú más amas. Y no es la iglesia. Es el dinero. Y eso es lo que tú más amas. Y hoy le vengo a decir a todo el mundo allá afuera. Esta gente ama más el dinero que su propia familia. Yo soy la evidencia. Bueno, la verdad, la verdad que sí nos queda claro que estos hombres amadores de sí mismos dejan claramente que a ellos aman más las riquezas, la comodidad, el confort, el dinero, la estabilidad económica que a sus familiares. Lo vemos en el caso de Jania al platicarnos, al meternos un poquito en esa cuestión privada, pero que se hizo pública y por eso veo, veo oportuno hacerle estas preguntas a ella para entenderlo mejor. Creo que la palabra inclusive nos dice que juzguemos con justo juicio. Habría que entender este escenario. Habría que ver esta escena desde adentro. Habría que poner un poco de oído para entender lo que se dio en ese momento, que no solo fue un boom, o sea, fue una bomba la que se destapó, sino que se hizo un daño también muy terrible por decir verdades. O sea, esto es para que usted se dé cuenta, se tenga una idea más clara, que cuando nosotros denunciamos verdades, o sea, nos exponemos a una situación muy difícil, pero esa situación ustedes no la pueden palpar. Ustedes no la pueden ver porque todo esto sucede abajo de las escenas. Estos hombres son cobardes, tienen la apariencia, dice la palabra, la apariencia de piedad. Y entonces en los reflectores, Dios te bendiga, estamos orando por ti, pero abajo de las escenas, bueno, son unos verdaderos bandoleros, pandilleros, y bueno, póngale usted los títulos que se le vengan a la mente al escuchar testimonios como el de Jania. Jania no es el único, también le digo lo que sucedió con Jania, es una cuestión muy terrible, pero Jania no es la única persona a la que el sistema, el sistema, no está hablando de una persona, sino que del sistema, ha venido realizando en contra de muchas personas. Y mire, porque a Dios le plació, nos hemos convertido en la voz, en la voz de muchas personas dañadas. Yo aquí lo he dicho, a mí no me robó Garilí, a mí no me robaron ninguno de estos miserables, a mí no me violó, ¿verdad? Abusó de mí Claudio Alejandro Espinosa de Cruzada de Poder y toda su porquería. No, pero ¿a cuántas personas les hacen daño? ¿A cuántas personas los, o sea, los, los trastornan psicológicamente? Y eso no nos importa. Eso nos importa un pepino porque no es nuestro hijo, porque no es nuestra hermana. O sea, ¿qué clase de cristianismo es ese? Yo no entiendo y trato de entender, pero no, no, no me cabe que muchos de ustedes se dicen que son de la vieja guardia que son, pero de veras cristianos, pero de, de este, de, de, de la cabeza a los, a la uña de los pies, que son verdaderos de hombres de Dios, pero son tan insensibles, son tan bueno, pues tan fríos, son tan bueno que les importa nada el prójimo. Y ya con eso, ya con eso, ya violaron el segundo mandamiento. O sea, si el primero es importante, el segundo no lo podemos quitar. Y ustedes al no tener misericordia con sus hermanos, con el prójimo, pues dicen más, dicen más cosas, más cosas que mil palabras. O sea, con una acción de esas hablan demasiado. Adelante, Jani. No, no, no le hagamos la vista gorda. Está Sergio Enríquez de, me parece que es el en Guatemala. Este hombre es dueño de cortes allá en Guatemala. Su hijito de él, que es un drogadicto, ¿verdad? Decide irse con una más joven y deja a la esposa tirada con sus hijos. Entonces, se le dio fácil a él pedirle al papi que le arrancara a los hijos. A Mariela, Mariela Ordoñez, ¿no? A Mariela Ordoñez, sí. Entonces va, compra jueces, moviliza cielo y tierra, y aunque es injusto, es más práctico para ellos. Lo mismo que hace Andy Zamora, es más práctico para él quitar a la mamá de encima, destruir los vínculos de una madre con sus hijos. Y le tengo otra noticia. Víctor Garduño, un apóstol de llamada final. El hijito, ¿verdad? Decide meterse en una de esas aventuritas y pues decide repudiar a su esposa de la juventud y le quita a la niña. Porque a esta gente no le importa el corazón ni de sus propios nietos. ¿Usted qué cree que está criando a Andy Zamora ahorita? ¿Hijos intolerantes? ¿Monstruos que no aceptan a otros por ser distintos? ¿Cómo puede ser posible que le dicen a una niña de seis años, siete años, no vayas a la casa de tu mamá porque tu padrastro te va a violar sexualmente? ¿Cómo puede ser que un pastor le dice eso a su nieta? ¿Cómo puede ser? Y todavía sale llorando y se arrodilla en el altar todos los domingos y destruyendo la familia. No hay excusa, no hay excusa alguna que un líder religioso admita dentro de su congregación la destrucción de familias. No, no es congruente. No puede ser. Él podrá decir todo lo que quiera. Esa gente no puede hablar del amor. Esa gente, la gente que está aquí, hay mucha gente aquí, en contra mía. Claro, ese es el Dios que sirve. Sirven a un Dios que excluye gente, sectarista, que maldice a los demás, que porque no se piensa como ellos o ya somos del infierno. Pero yo le hago una pregunta. ¿Quién de esas personas alguna vez ha preguntado? Jania o Mariela. Mariela, ¿en qué te podemos ayudar? Cada quien se va a su casa. Esa es una gran verdad porque es muy lastimoso que la gente se ha acomodado en sistemas como en club social. Yo pertenezco a este club social. ¿Tú a cuál perteneces? Ah, no, no. Ese club no es bueno. Acá yo estoy en el bueno. Bueno, entonces resulta que las acciones que realizan, pues también son palpables y nos dicen otra, otra realidad de la que dicen profesar. Por eso yo le digo a usted, quienes nos está viendo en este video a estas más de 90 personas a esta hora de la noche, dejemos de llamarnos que somos de estos o que somos de aquello. Creo que es el momento donde empecemos a demostrarlo con hechos. No vale que nos pongamos títulos y, bueno, denominaciones, pero al final del día, mire que damos vergüenza y damos pena, porque no aplicamos misericordia. No aplicamos de lo más esencial, el amor a los demás. ¿Cómo es posible que usted, al día de hoy, siga acudiendo a ministerios rascuaches como llamada final? O sea, cuando está comprobadísimo la clase de bandidazos que están al frente de ese, de ese, bueno, ese nido de ratas ahí. ¿Cómo es posible que usted le aplauda al evangelista Gary Lee cuando está comprobado, bueno, que les ha cometido fraude a otros pastores? Bueno, les ha robado dinero a hermanas, a mujeres, a damitas. ¿Cómo es posible que ustedes compren los libros de David Aimon, de Antonio Bolaines y todos esos señores que se saben las barbaridades que están haciendo? ¿Cómo es posible? Y ustedes se dicen, ¿seguir la verdad cuando ni siquiera aplican misericordia a lo que está comprobado de esto o de aquello? ¿Cómo es posible que ustedes prefieran, ustedes prefieran mil veces seguir en ese sistema y me dicen a mí que conocieron la verdad y la verdad los hizo libres? ¿Libres de qué? ¿Libres para qué cosa? Si ustedes han vuelto alcahuetes y tapaderas de este sistema. Ahora, ya les decía al principio, la palabra del Señor no nos dice que nos metamos en una cueva y no nos juntemos con nadie. Entonces, ¿a quién le predican ustedes, perdón? Digo, disculpen mi pregunta tan fuera de lugar. O sea, la Biblia que ustedes leen, ahí dice, anden todos agarraditos de la mano como la canción del Puma. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Eso dice, eso que ustedes leen, ahí dice que hay que agarrarse todos de la mano. Entonces, ¿a quién le predican? O sea, qué barbaridad. ¿Cuál es la diferencia que ustedes hacen en este mundo? No veo por ningún lado la diferencia porque ustedes se han enfrascado en un cuarto de cuatro paredes y cuando salen de ese cuarto, o sea, salen más endemoniados que como entraron a ese cuarto. Cero misericordia, cero ayudar al prójimo. Bueno, ves a niños abusados sexualmente, te vale tres pepinos, ves el adulterio del pastor, ves el robadero de los apóstoles, profetas y evangelio, y te vale nada. O sea, eso vale más que mil palabras. Esas son las acciones y los frutos los que muchos cuando los dan, dan vergüenza. Adelante. Fíjate que aquí hay una tristeza. Esto es muy real, verídico. Muchas de las personas en la obra de Orange, en el ministerio de Andy Zamora, mi papá, ellos, yo los ayudé. Yo fui, los visité al hospital, les llevé comida, cama, sus hijos, siempre estuve ahí apoyándonos. Ahora esas personas son las que más horrores dicen de mí. Y usted sabe por qué esa gente está ahí, aunque Andy Zamora los patee, los difame, los atropelle. Porque Andy Zamora, como muchos pastores, tienen un bufet de abogados que les están prometiendo tener residencia en este país. Por eso, a muchos de ellos, usted puede estar sangrando con las tripas afuera, pero a ellos no les importa, porque ellos tienen intereses criados en los ministerios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que no pueden discernir la verdad! No tienen autoridad para ir a denunciar a estos sinvergüenzas. A nosotros no nos mandaron para esas cosas. ¿Cómo puede ser posible que el pastor de la obra de Orange está desesperado porque sus feligreses ilegales tengan papeles destruyendo el hogar de su hija? ¿Cómo? Es incongruente. Y así están esos pastores. Y ahí le pruebo yo a ustedes. ¿Cómo es que esto solamente es por dinero? Eso es todo. Y te voy a decir algo. Mis hijos están de tontos ahí, los pobres, sirviendo en el departamento de video, limpiando toilets, haciendo... ¡Ahí los tienen! Donde conmigo quizás no comen, ¿verdad? Suflé o la comida cara de los ricos, pero hubiera sido mucho más digno. Cada quien es responsable y tiene su trabajo. Cada quien sale adelante por sí mismo. ¿Usted sabe que están aprendiendo mis hijos hoy en esa burbuja religiosa? A depender del mighty dollar. A depender del dólar. No a depender de Dios. Nosotros que estamos fuera del sistema. Dependemos de Dios. Trabajamos. Vamos allá afuera. Damos la cara al mundo. Esto no. Esto se la pasa en una burbuja y se levantan a las tres de la tarde y toman ventaja de todos sus lacayos. Y ellos tienen a todo el mundo trabajando para ellos, ¿verdad? Enseñándole a mis hijos a depender del dinero y a olvidarse de una madre. Dime, dígame usted, ¿cómo es que se llaman cristianos? La cristiandad de hoy en día, amado Montoya, no tiene nada que ver con Jesús. ¿Por qué confundían a Jesús, verdad, con los esenios? Porque en silencio es la que se hace las cosas. Se le sirve al prójimo, se le apoya al prójimo, se apoya a la familia, se pelea porque la familia se una, no por divorciarlos. Tú no tienen la menor idea, Montoya, cuántas veces yo vi a mi papá y a mi mamá aconsejar parejas a divorciarse y siendo pastores. Por eso, esto que me hicieron a mí, lo harían cualquier día mil veces. No hay problema. Para ellos no hay problema. Entonces yo no vengo aquí a que me tengan lástima. Yo estoy diciendo algo muy claro. Si eso me lo hacen a mí, ¿qué no le van a hacer a la pobre gente allá abajo? No. ¿Qué no van a hacer? Es correcto. Imagínense ustedes, bueno, la hija de un pastor, en este caso Jani Gastelio, lo que le ha tocado también pasar y vivir siendo la hija del dichoso apóstol Andy Zamora. Entonces un hermanito de la banca, o sea, de esos hermanitos meteorito, ¿verdad? Que llegan allá a 15 de acá y cuando. Bueno, pues, ¿cuáles serán las indulgencias que le van a poner a hacer precisamente porque, pues, había faltado varios domingos, varios días de oración, ahí apoyar al ciervazo de Dios con este sistema? Este sistema da vergüenza. Este sistema está caduco. Este sistema huele a podrido. Pero usted y yo tenemos que empezar a aplicar el amor, la misericordia hacia el prójimo, con el mismo amor que sirviéramos al Señor Jesucristo, con el mismo amor, porque el Señor Jesucristo se refleja en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tenerle amor y misericordia a quien nos rodea. No a nuestro pastorcito de pacotilla. No, no, no. No a nuestro hermanito que ahí estamos en la iglesia gritando los dos. No, 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 no. La misericordia se le aplica a todo aquel ser humano que te topes en tu camino, ahí en el trabajo, ahí en el semáforo, ahí en el supermercado, ahí en la escuela, ahí en tus compañeros de, bueno, de diferentes áreas donde tú te estás desenvolviendo, ahí es donde tú aplicas la misericordia. Pero ustedes, muchos, han caído en este sistema religioso donde están de tapetes, de criados, de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de la sana doctrina, y ahora son ustedes quienes siguen sosteniendo a esta mentira, a esta bola de lacayos, a esta bola de puercos, y que mientras no despiertes, mientras no despiertes y sigas manteniendo ese sistema, pues no esperemos que nada cambie, porque nosotros no empezamos a hacer cambios. Esto empieza en nosotros. Dios nos dio la capacidad. La capacidad, el cerebro, hasta el cerebelo, nuestras neuronas, y cada uno de nuestros sentidos para usarlos, no para dejarlos ahí, en el guardarropa de la iglesia, y queremos sentirnos tan espirituales, y empezamos al vómito santo, y que unas blasfemias y herejías, eso no es seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo es hacer lo correcto, y es aplicar misericordia, aplicar amor, con todos aquellos que nos rodean. Jania, la verdad que, híjole, pues no me deja de sorprender este apóstolobo, ¿verdad?, de Andy Zamora, pero hasta dónde es la avaricia, Jania, porque pues tu mamá la convierten en cómplice del sistema. O sea, a tu mamá, con mucho respeto, le digo, ¿verdad?, pero pues se viene involucrando, ¿verdad?, pues también por amor al dinero, porque aquí pues todos van ganando, oye, una barbaridad de dinero. ¿Tú sabes lo que es aguantarle amantes al marido? ¿Por qué hay negocios en medio? ¿Por qué hay que cuidar el negocio de la iglesia? ¿Me aguanto a las amantes? O sea, ¿tú cómo crees que yo me siento con mi madre, viendo el tipo de corrupción? Ahora, yo quiero decir algo, y yo quiero que se escuche bien claro lo que voy a decir. Dios no está en esto. Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Es un milagro que yo no haya perdido la fe. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en el Espíritu de verdad. Yo creo en la justicia. Yo creo en un Dios de amor. Yo no creo en un Dios castigador que permite todas estas cosas que usted ve en el sistema religioso. Es un milagro que yo crea en Dios. Es un milagro que me ha cerrado a la verdad y al amor. Porque Dios es amor. Te digo una cosa. A todos los que están oyendo allá afuera, no es Dios el que hace estas injusticias. No es Dios el que está dañando a la ley del Señor. Por favor, no pierda su fe. Seamos fuertes en Dios. Aferrémonos a Él. Él es el único al cual nos tenemos que aferrar. Todo lo demás es estorbo. No hay nadie como Yeshua. No hay nadie como el Padre. No hay nadie como el Espíritu Santo. Es importante. Yo quiero que se den cuenta que uno puede perder la fe fácilmente si uno tiene los ojos puestos en los hombres. Pero uno aprendió el amor en el Padre. Si estamos aquí, es un milagro de Dios. Es por su amor. Es por su misericordia. Y lo único que podemos hacer es recuperar lo perdido. Es recuperar nuestra identidad en Dios. Y es volver al Padre. No podemos seguir sosteniendo sus sinvergüenzas y esas injusticias. No perdamos la fe. Persistamos. Solo Él. Yo leo que le puedo decir a usted. Le ruego y me escuche. Quizás somos diferentes. Venimos de diferentes lugares. Pero somos de un mismo Dios. Y Él es amor. El amor busca la unión. El amor no busca verle los errores a los demás. Sino ver cómo se le puede ayudar al prójimo. Por favor, tenga misericordia al prójimo. Y piensen bien. Esto no lo hizo Dios. Dios es un Dios de amor. Y Dios está permitiendo esto a este nivel. Porque ya es suficiente. Ya. Han tomado mucha ventaja. Han hecho cosas horribles con las cosas de Dios. No somos perfectos humanamente hablando. Pero dentro de nosotros está el Padre. Unámonos, hermanos. Unámonos de verdad. Dejémonos de disensiones. De que porque tú no creces en el ser unitario o en la Trinidad. O eso. Pongamos las doctrinas a un lado. Por favor. Tratemos de comprender las lágrimas de los demás. No. Y sobre todo entendamos que al Dios que le estamos sirviendo es un Dios de verdad. O sea, de la verdad está en él. Y si usted es compadre de la mentira, tenga mucho cuidado. Porque entonces usted no está siguiendo al mismo Dios. El Dios de la Biblia es el Dios de verdad. Pero si usted está con sus mentiras, con sus compadres, con tapadera de estos puercos, de estos pastorcitos, de estos evangelistas. Entonces, ¿cuál verdad está en usted? ¿Cuál verdad? ¿De cuál verdad se sostiene usted? ¿De cuál verdad está profesando usted? Se lo dejo de tarea. Mi querida Jania Gastelon, siempre es un placer saludarte. La verdad que me da mucho gusto que atiendas nuestras llamadas y podamos platicar como si estuviéramos en la casa de una forma amable y respetuosa. Tú sabes que yo te respeto, te aprecio, eres una persona que realmente conocí en persona, que sí me he sentado contigo a cenar. Conozco a tu familia, conozco a tu esposo. Bueno, nos hemos frecuentado y en cualquier situación y en cualquier terreno, cuando hemos denunciado, hemos denunciado de frente. Hemos comprobado lo que hemos dicho, así que por más que la gente, bueno, pues nos quiera descalificar y te quiera descalificar a ti. Bueno, pues que empecemos porque nos descalifiquen con lo que hemos denunciado de estos señores. Por ahí empecemos, en que si nosotros los hemos calumniado, entonces refútenos con verdades que dicen ustedes tener para que nos callen la boca. Pero como eso nunca se va a dar, pues sigan ladrando como perros rabiosos. Muchas gracias, mi querida Jania. Claro, claro, Jorgito, te queremos mucho. Muchas gracias. Queremos hacerte una invitación aquí a la casa. A lo mejor nos aventamos un pavito juntos. Ya le vamos a ir a quitar las plumas al pavo, allá vas a ver. Y Super Greg, Super Greg te quiere mucho. Muchas gracias. Dámelo un abrazo, Rompehuesos, la verdad. Y no se lo pierdan este próximo domingo, ha confirmado Univision. Ha confirmado Univision. Viene el programa Aquí y Ahora en su edición especial. Este informe acerca de los magnates de Dios. Ahí sintonicen Univision en cualquier parte de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. El programa es Aquí y Ahora y ahí va a estar a las 7 de la tarde. Ahí cheque sus horarios en diferentes países. Pero este próximo domingo ha confirmado y con esto le refutamos a un hablador que andaba por ahí, que Univision se vendió. Y ya sabes, estos señoras que nomás se pegan con nosotros poquito y ahí andan hablando un montón de barbaridades y de mentiras, mi querida Jania. Muchas gracias, Jania. Sí, un abrazo. Gracias. Les pido a todos ustedes con un abrazo también y les agradezco su tiempo. Siempre una oración sirve, intercedan por nosotros, porque nosotros somos los que estamos dando la cara en esta situación, ¿verdad? Así es. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Jania. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego, Jania. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Ahí están las cosas y así están las cosas. Es una realidad. La verdad que a mí me apena mucho cuando la gente es muy pronta a decir esto, a decir aquello. Miren, lo dije y lo repito. O sea, Dios no nos manda que nos metamos en un cuarto de cuatro paredes y que nos alejemos del mundo y que estemos nada más con puros hermanitos agarrándonos de la mano. No. No, usted mismo, yo mismo, vamos reflejando a ese Dios vivo, le digo, en nuestro caminar. O sea, usted puede estar en su trabajo, el jefe de su trabajo, tal vez sea ateo, tal vez sea satanista. Vaya usted a saber qué será ese señor o esas personas que le rodean en su trabajo. Sería el colmo que usted no fuera a trabajar porque resulta que el jefe es un brujo o es, este, cómo se llama, testigo de Jehová, católico, mormón. No sé, con religión, sin religión, agnóstico. No sabemos, ¿no? Pero cualquiera que sea el ejemplo, usted y yo ahí estamos para hacer una diferencia. No para estar temblando como perrito chihuahua, como con moquillo en medio del periférico de la ciudad de México. No, 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 no. Donde quiera que nos paremos, hagamos una diferencia. Pero sobre todo, apliquemos y compartamos lo que decimos que está en nosotros. Decimos que está Dios en nosotros. Decimos que la presencia de Dios está en nosotros. Uy, el Espíritu de verdad está en nosotros. Pero cuando hacemos el pequeño examen, híjole, qué vergüenza, salimos reprobados menos cero. Estábamos esperando la estrellita que nos dieran como en el kinder y nos dieron, pues imagínense, nos dieron palo, imagínense, llegando a la casa. O sea, tengamos mucho cuidado. Es el mejor ejemplo, los frutos. Los frutos siempre podríamos o podremos demostrar quién está en usted, quién está también en mí. Gracias por su participación. Gracias por lo que usted también se expresa en estas páginas. Gracias porque se ponen en contacto con nosotros. Gracias también por compartir. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Y les dejo con estas palabras. El Señor Jesucristo nos vino a dar, nos vino a dar, nos vino a dar, mejor dicho, perdón, nos vino a dar tantas cosas lindas, pero una de ellas es la misericordia, porque ni usted ni yo nos merecemos nada. No nos merecemos nada, pero a Dios le plació mandar al Señor Jesucristo en una demostración más de amor. ¿Qué es lo que pasa que nosotros no podemos dar eso que decimos que ya está en nosotros? Agarramos la Biblia y decimos, ay, aquí dice el apóstol Pablo, ay, qué bonito, ay, mi apóstol Pablo, qué ciervaso de Dios. Aquí dice, ¿verdad? Ya no vivo yo, ahora él es el que vive en mí. Qué bonito dice aquí. Pero será que lo que tú haces, tus acciones, son en las que pudiéramos decir que Dios, el Dios vivo, está en ti? ¿Será que cuando tú mismo, no yo, tú mismo te hicieras un examen, será que pasarías ese examen? ¿Será que si le aplicas el amor a tu prójimo, será que te interesa el que no dañen a tu prójimo, el que no dañen a los niños, el que no violen a los niños, el que no roben, el que, bueno, no maten, el que, ¿será que eso te interesa? Y si no te interesa, pues se me hace que ya tienen la respuesta de tu examen. O sea, no necesitamos hacerlo de mucho, de mucho rollo, ¿no? O sea, se me hace que la respuesta ya la tienes. Muchas gracias a todos. Pero estemos siempre dispuestos a hacer un conducto de bendición hacia los demás. Estemos siempre abiertos a que Dios use este poco de polvo. ¿Pero para qué? Para hacer un conducto de bendición, para llevar esa bendición a través de nuestras acciones hacia el prójimo. Sea quien sea el prójimo. No hagamos distinción de personas. Ay, ese Montoya anda con Hania Gastelium, y Hania esto, y Hania el otro. ¿Dónde dice en la Biblia que me meta yo en una cueva y que no tenga amistades? Es más, usted que está en Ocicón y dice esas barbaridades. ¿Será que su mamá también está caminando en el Señor? ¿Será que su abuelita? ¿Será que sus hijos? Bueno, ¿será que su familia, su esposa, sus seres queridos, todos, su jefe de trabajo, sus compañeros, sus vecinos? O sea, ¿usted no se junta con nadie en que no profese su fe? Me deja pensando, la verdad. O sea, ahí ya son tres pesitos, ¿verdad? No, no, donde quiera que nosotros estemos, siempre hagamos lo correcto. Y que Dios se encargue de hacer la obra en ti, en mí, en los demás. Y que Dios haga las cosas como Él quiera hacerlas. ¿Por qué nosotros nos aferramos en quererle ayudar a Dios? Mire, cuando usted y yo queremos ayudarle a Dios, todo lo echamos a perder. Todo. Todo lo adulteramos. Todo lo manejamos de esta u otra forma. Y le echamos un poquito de esto, un poquito de este otro. Y al final, nos da una diarrea espantosa mental. Pero ahí seguimos con que, me voy con Él, me voy con Él. Yo, no, no, no. Ya, ya, ya. El planeta ni virus. No, no, no. El planeta X ya me dijo. José Cubillos. No, no. Hay que estar viendo para arriba. No, no hay que estar viendo para arriba. Hay que estar viendo, bueno, para arriba, para un lado, para el otro, enfrente, atrás, a todos lados. Dios nos dice que estemos viendo a ver allá para el cielo. No. Sigamos mientras estamos en este planeta Tierra. Usted y yo podemos hacer muchas maravillas. Una gran diferencia. Podemos dar muchas cosas de las más elementales, como el ponerle oído a alguien. El poder, el poderle aconsejar a alguien. El poderle dar amor a alguien. No solamente económicamente ayudemos, pero de todas las formas que podamos ayudar. No nos limitemos. Le digo, no queramos ayudarle a Dios. Dios es Dios y es todopoderoso. Tan solamente demos un paso y que el Señor se refleje en mi vida, en tu vida y en la de, bueno, las personas que van a ver este video en otro momento. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a quienes están controlando la página. Me parece que está por acá Rafael Pacheco. Y bueno, pues ojalá que hay un, este hombrecito que andaba por ahí diciendo unas barbaridades. Ojalá que se, ya que se quede calladito, le recomiendo que mejor, tranquilito ahí, hombre. Ya váyase a bañar por allá. Ya encárguese de su esposita, porque pues también ya sabe que ya cómo está la situación o cómo estuvo la situación en otro momento en su casa. Así que ya calladito, váyase por allá y siga caminando. Dice usted que diciendo verdades, pues siga para adelante. Pero le recomiendo que pues aprenda a ser prudente. Le digo a Rufino Bocel. Se parece, parece que se ha pedido Bocel. Rufino Bocel. Le digo que ojalá haya aprendido a ser prudente. Porque no es posible que hablemos por hablar y digamos que nosotros sí somos los defensores. No, nosotros sí decimos verdades. Pero andamos levantando calumnias. Y luego me hacen a mí responsable de un video que anda por ahí que yo no tengo nada que ver. Pues que me compruebe que yo hice ese video, que yo tengo algo que ver con ese video. Pero por favor, por favor, medite. Tómese un tiempecito. Tómese un cafecito colombiano. Se lo recomiendo. Esos cafecitos colombianos están sabrosos. Así que se lo recomiendo. Y si no tiene, pues mándeme su dirección y le mando un café colombiano muy rico. Gracias a quienes nos atendieron allá también en El Paso, Texas. Bueno, allá en nuestra estancia en Ciudad Juárez. Este fin de semana, bueno, estuvimos unos días por allá. Y la verdad que estoy muy agradecido con Dios por esa oportunidad. Hay proyectos, hay cosas que vamos a realizar en esa ciudad fronteriza. Y por eso estamos, bueno, ubicando varias cosas. Mientras tanto, nos despedimos de ustedes y les mandamos un abrazo a cada uno de los que nos han visto y los que verán este video. Gracias a quienes comparten este video también en las redes sociales, no solo en el Facebook, sino en el YouTube, en diferentes canales de YouTube que no son administrados por nosotros, pero que han tenido a bien compartir nuestro material. Muchas gracias y muy buenas noches.